El equipo de patinaje de Inclusa Silvestre participó en un campeonato nacional en Barranquilla, donde dejó en alto el nombre de la capital petrolera. Sí, es un nacional categoría de 11 a 13 años, donde nuestros muchachos vinieron con dos medallas de oro, que pues es muy difícil en un nacional que van más de 500, 600 deportistas, y los de Barranca fueron destacados. Medallas de oro, plata y bronce fue el legado que la categoría infantil se atrajo de Barranquilla para Barranca Bermeja. Sí, el torneo nacional fue de interclubes en la ciudad de Barranquilla, se reunieron más de 30 clubes de Colombia, más de 40 clubes y fueron más de 600 deportistas. Fue muy duro porque corrimos con todo, digamos con todo Colombia nacionalmente, nos sentimos muy orgullosos, ¿por qué? Porque hay niños que son la primera vez que van y les fue muy bien. Según Narda Lozano, este triunfo muestra la calidad del patinaje barranqueño en el ámbito nacional. Sí, está avanzando muchísimo, a pasos agigantados, lo que necesitamos de verdad es que la misma alcaldía, los mismos políticos, inclusive la empresa privada colaboren con todos estos muchachos, porque el patinaje es un deporte que requiere de muchos gastos. Ahora el equipo se prepara para el torneo departamental que se disputará en Bucaramanga el próximo fin de semana. Un saludo muy especial para Noticias Telepetróleos de los medallistas nacionales. Gracias. ¡Ya! ¡Ya!